Timba y Saor se puso bueno, la caleta de la victoria se fue sabroso Llegó, maldita, el chino, llegó Le llamaba Yare, y yo le puse Ruperta, baila La de volantil, tiri, 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 tiri Prendelo, préndelo, préndelo Oye, Juligini, Juligini Tú sabes No, no Se me fue Yare Se marchó Yare La mujer que yo tenía se fue Me abandonó A mí me dijo que ella quería a alguien mejor que yo Difícil, camarada Tú sabes Como yo sufrí Ay, como yo lloré Cuando la vi Que se marchó Pero antes de irse le dije Tú a mí Vas a volver Y se echó a reír Sin compasión Y tal como se lo dije Así mismo pasó Y tal como se lo dije Así mismo pasó Ayer me llamó Que todo le salió mal Que la perdonara Que para ella Como yo no hay otro igual Difícil de encontrar Y yo le contesté Y yo le contesté Y yo le contesté Con mucho Y la gente la victoria ¡Mano arriba! ¡Histeria! ¡Mano por arriba! La maleta Así quería verte, Yare Sufriendo y buscándome Pregonando por la calle Así me invito Así quería verte, Yare Sufriendo y buscándome Y aunque te quite la ropa Contigo no, 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 no Regresaré Así quería verte, Yare Sufriendo y buscándome Contigo no, no, no Regresaré Tú sabes por qué Por qué te afectan los pies Así quería verte, Yare Sufriendo y buscándome Mira la veré Pero mira la veré Pero mira la veré Y la veré Por la calle buscándote Así quería verte, Yare Sufriendo y buscándome Y como te lo advertí Así me invito a mi ayer Así quería verte, Yare Sufriendo y buscándome De madrugada oye contigo Contigo ya no estaré Así quería verte, Yare Sufriendo y buscándome Buscándome Tú no podrás encontrarme Otra vez Se me fue la diáblame Yare 14 mitrète fred 10 con Teatoco Viñate Yare Yare Mes Y que viva la soltería Ya regreso, ya haré Buscándote, llorando Desde el periodo te olvido Eso es lo que tú has querido Ya regreso, ya haré Buscándote, llorando Nunca, nunca, vida mía pienses eso Porque contigo no volveré Ya regreso, ya haré Buscándote, llorando Pero que ya me cansé Y de nuevo lo juré Ya regreso, ya haré Buscándote, llorando Un saludo a Julito Julito De nada lo veo bonito Ya regreso, ya haré Buscándote, llorando 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 Ya regreso, ya haré Ya regreso, ya haré Buscándote, llorando Pero tu drogo falló Ya no te regresaré Ya regreso, ya haré Buscándote, llorando Que desde el perdón Te olvido Eso es lo que tú has querido Ya regreso, ya haré Buscándote, llorando Se me fue la diabla Gracias por ver el video.